buenos días buenas tardes buenas noches a la hora que vean este vídeo hoy lunes 24 de julio del 2020 2022 mejor dicho ando norteada se me cruzan los cables ahí traemos nuestros muchachos al parque mi esposa se regresa del trabajo porque hoy van a recoger las muchachas otra cachita tienen aseguranza bueno tiene aseguranza el carro otro ya nada más era de de cambiarle la cámara de la seguranza ahí va y mi ramos mami ahí vienen mis mis muchachos papá Jennifer Ramos y Brownie Ramos Brownie Ramos ahí viene y mi ramos y el panzón del antonio ramos marihuana aquí van todos tranquilos la caminata del parque el parque viene papá con el panzón del antonio ahí van ahí va niñita y ahí va el pedrillo y aquí está mi hijo el de verdad Brownie Ramos papi vení mami mami un bonito parque para pasear a los perritos tranquilo bonito parque aquí está que me está jaloneando por eso no puedo grabar bien y allá va, allá va, allá va la chiquitilla allá va, allá va allá va, allá va ya pasa de las ocho de la mañana ya casi van a dar las nueve bueno ocho y algo son de la mañana y miren, se van a apagar las luces todavía están las luces y el sol miren las luces y miren, el sol ya está ahí bien alto y todavía las luces del del parque no las apagan miren miren, miren todas las luces del parque todavía no las apagan miren, acá está otra luz miren lo que les digo todas las tienen prendidas miren miren ahí están prendidas y el sol allá bien fuerte el sol miren y nosotros aquí dando de vuelta a este parquecito está bien bonito como para pasear a los animalitos miren apartamentos muchos apartamentos para allá miren para allá está bien bonito para pasear y estar en bueno, ahorita a estas horas que está fresco allá más tarde pero y caliente ahora la carretera en el parque el paquecito bien bonito aquí está aquí está el enano ahí van todos ¡Gracias! Gracias.